Querida Jaberot, querida Jaberim, Parshat Vahigash en la cuarta Aliyah. Nos relataron cuando Yosef se dio a reconocer y todos están muy felices, entonces había que traer al padre, a Yaacov, había que traerlo de Canaan, y entonces el faraón mismo, cuando escuchó que existía la posibilidad de que el padre de su rey iba a llegar a Egipto, le mandó cualquier cantidad de regalos, con regalos animales y cosas. Pero, interesantemente, cuando llegan donde el papá contó esos regalos, entonces los hermanos le dijeron, y le dijeron a él, Yosef vive aún, y él es regente en la tierra de Egipto, y su corazón como se detuvo, porque no les creyó, sospechó de que no era verdad, y le dijeron todas las palabras de Yosef, pero no lo convencieron, recién lo convencieron, cuando Bayar et agalot, cuando vio las carrozas, los animales, cuando vio esos animales, entonces que le había enviado Yosef, para cargarlo a él, entonces revivió, reanimóse, el espíritu de Yaacov. Acá hay dos preguntas, primero, ¿por qué al ver los animales, revivió, creyó, primero, y segundo, dice, que las carrozas que le envió Yosef, no se las envió Yosef, se las envió realmente, el faraón, el faraón dijo, y Yosef, al nombre del faraón, lo hizo. Entonces, de ahí, el Midrash, y nuestros rabinos interpretan, que esto no es, simplemente, la carroza, que lo revivió, sino que, parece, que en el momento, que se despidieron, Yacov y Yosef, hace 17 años, cuando, iba a ir a visitar a los hermanos, que luego lo vendieron, dice, que estaban estudiando, una, de las reglas, del futuro, que se llama, Eglá, Arufá, es una regla, sobre, un término, de, aclarar, métodos, de aclarar, un crimen, y que se iba a utilizar, para, la, decisión, una, agalá, un, Egl, un animalito, pero, es la misma palabra, que, agalá, carroza, entonces, interpretan, que, esto es, lo que revivió, a Yacov, que se dio cuenta, que Yosef, le estaba mandando, un mensaje subliminal, un mensaje, tácito, porque, eso no lo sabía nadie, más que él, de que habían, hablado, conversado, de ese tipo de situaciones, de responsabilidad, por lo tanto, al ver la carroza, que le envió Yosef, porque Yosef, es el que tenía, el conocimiento, de esa conversación, ahí, revivió, Yacov, por lo tanto, no es simplemente la carroza, sino el mensaje, que está detrás, tenían una relación, muy, muy, cercana, papá e hijo, desde muy pequeño, y, después de la interrupción, de los 17 años, vuelven, a rehacer, esa relación, tan, cercana, tan, íntima, papá e hijo, Shabbat shalom, ume vorah.